Hoy llega a los cines de todo México, la liga de supermascotas, Oscar Madrazo, platico con Poncho Herrera y Alex Montiel sobre esta entretenidísima película, cheque. Bienvenidos a Showbiz, qué gusto estar con ustedes y bueno, en esta nueva aventura de superhéroes, supermascotas, platíquenos un poquito de qué va la película. Son unos animales rescatados que en algún momento, por alguna circunstancia, tienen superpoderes y veremos como esta génesis del primer grupo de supermascotas en el cine, en los cómics y DC Supermascotas, les va a rayar, les va a encantar. Poncho, platícanos esta sorpresa, pero sobre todo para tus hijos, Daniel y Nicolás, qué fue de repente, qué creen, voy a hacer esta película. Todavía no la ven, pero lo que sí te puedo decir es que hace ayer estaba jugando con ellos en la tablet y de repente apareció el promocional de liga de supermascotas y automáticamente Daniel dijo, papá, ahí está el perro que tú haces. Entonces, fue increíble. Mira, cuando uno trabaja y uno se topa con estas cosas, eso no tiene precio. Poncho, tú que te preparas meticulosamente para tus personajes, de repente esa faceta, o sea, cómo te preparas para un personaje así. Pues es que entrar a una sala de doblaje es... Yo siempre me siento un intruso porque existen grandes maestros en este rubro, en el doblaje, en México. Es fantástico jugar de esta forma y que esta película la puedan ver tus hijos, la puedan experimentar y al mismo tiempo que esto se genere, que pueda crear una experiencia para invitar a la gente y a las familias a que vayan de nuevo a las salas de cine. Es fantástico. Y antes de grabar, ¿ya sabías que la versión en inglés la hace Dwayne Johnson? Sí, 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 sí. Pues fue lo que... era lo que había. Oye, ¿qué es ese? Que es un superhéroe. Es el equivalente. Así fue el casting. No sé si subiste. ¿No? ¿Quién tiene la misma masa muscular en México? Poncho Herrera, se queda. ¿Qué crees que lo queda? Son un dúo dinámico. Sí, totalmente. Para terminar, Poncho, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Lo pagar impuesto. También quiere ese superpoder. Eso es imposible. Estamos hablando de ficción. Ojo, ojo, ojo. Los pago. Estoy en reglas. Solamente para que lo sepan. Este es un superhéroe. Qué gustoso verlos. Mucho éxito. Y bueno, es que mi Alex Montiel ya tiene ese superpoder, y si no, pregúntenle al escorpión dorado.